Música Amigos de Agriforme, qué placer reencontrarnos en esta jornada de viernes, viernes 18 de diciembre, 31 la máxima para hoy según el Instituto Uruguayo de Metrología, 19 la mínima, algunos prevén lluvias para el fin de semana, para hoy claro hay algo nuboso, con periodos de nuboso, vamos a tener una jornada de sábado 19, con 27 máximas, 19 la mínima, nuboso o cubierto con precipitaciones y tormentas, ojalá que se concrete, sobre todo en algunas zonas del territorio nacional donde no haya llovido y hace falta el agua. Señores, vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, pero le ponemos música a este Despertar de Viernes. Música El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, vamos a hablar con el Vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, a propósito de cómo se presenta la situación del sector lechero, algunas solicitudes que han hecho las gremiales, una apuesta a punto también sobre cuál es la necesidad que tiene hoy el sector para recuperar desde el punto de vista de la rentabilidad que viene mal hace ya algún tiempo. Hablamos con Eduardo Viguera. Sí, ya hace tiempo que se le han planteado, se le han tirado ideas al Inale. Obviamente que también se le transmitió, se le pasó ese material tanto al Ministro de Ganadería como al Subsecretario. Ha habido una serie de reuniones, de conversaciones. Se ha avanzado algo, pero estamos preocupados porque pasa el tiempo y entendemos que hay algunas medidas que son decisiones políticas que hay que tomarlas cuanto antes. Ya se nos ha pasado prácticamente que el año y esas decisiones no han aparecido. Esas ideas que principalmente deberían apuntar a lo que es, creo que el problema de fondo de la lechería sería un par de centavos de dólar para mejorar el margen. El tema del margen, el tema de la rentabilidad de la leche, creo que pasa por ahí. Y como sea, creo que habría que encontrar un par de centavos más para mejorar lo que es la rentabilidad, darle más viabilidad al sector. Y está bien que se atienda al tema del endeudamiento, que en parte se atendió con el Fogale, con el Fondo de Garantía. Algunas medidas han salido estos últimos días también al respecto. Pero creemos que estamos convencidos que el tema de fondo es la rentabilidad, que hay que atacar por ese lado. La asociación le ha planteado una serie de ideas, como decían las autoridades, y bueno, ya a la espera de eso estamos. ¿Cuál es la situación real hoy del productor lechero uruguayo? Bueno, la situación actual nuestra es, principalmente creo que el problema viene acumulándose de varios años de baja rentabilidad. Sabido es que la mayor parte de lo que se produce es exporta. Entonces somos tomadores de precios de los precios internacionales. Hay ahí un tema que nosotros no lo podemos manejar. Se acumularon varias cosas. Del 2015 a la fecha tuvimos eventos climáticos, de sequía del 2015, exceso de lluvia en el otoño del 16, y seguimos con una primavera del año pasado 19, del anterior 19, hasta entrado el otoño del 2020 muy malo climáticamente, principalmente lo que es toda la cuenca lechera. Una primavera 2020 muy complicada también, con falta de lluvia. Entonces viene arrastrando un cúmulo de cosas que se han dado todas adversas. Por otro lado tenemos en cuanto a los precios, que sabemos que no los podemos manejar, que por lo que se ve, por las señales que hay de afuera, la pauta que nos da es que no va a haber mucha variación hacia la suba. Entonces tenemos que trabajar nosotros acá adentro para, por un lado, bajar costos y darle rentabilidad. Si el negocio no es rentable, no es atractivo, la gente se sigue yendo. Y creo que más claro está cuando vemos la caída de productores en poco tiempo, en pocos años, cada vez somos muchos menos. Hay que ver que de un universo de cuatro o cinco mil productores que no hace tantos años que éramos remitiendo, hoy estamos en dos mil trescientos productores remitiendo. Creo que eso marca a las claras de que el negocio ha caído. Y creo que hay que trabajar, como dije, en tratar de darle un par de centavos al margen, a la rentabilidad. Se da una paradoja que si bien, por un lado, todos los días está cayendo un colega, está cayendo un productor lechero, por otro lado, hay jóvenes que quisieran ingresar, hay gente que tiene ganas de trabajar. El Uruguay tiene todo para hacer un gran tambo. No somos menos que Nueva Zelanda nosotros. Tenemos eventos climáticos como estos últimos que nos han pasado estos años, de escasez de lluvia, pero Nueva Zelanda también lo tiene. Lo que el Uruguay tiene también es toda una cadena, principalmente en lo que es la cuenca lechera, de servicios, de contratistas, de maquinaria, del que quiere sembrar, del que quiere cosechar. Obviamente que hay zonas que están más alejadas y principalmente al norte del Río Negro, que se les complica mucho más porque hay menos, parece que fuera mentira, pero parece otro país muchas veces. Están más lejos, no es tan accesible encontrar a quien le siembre o quien le recoja una cosecha. Pero el Uruguay tiene toda una institucionalidad, todo un entramado de industrias, principalmente lo que es el sistema cooperativo. Tenemos la cátedra. En Uruguay hay un nivel de técnicos fabulosos, de productores que se han superado productivamente, de genética animal. Tenemos todo. Y un clima que, salvando estos eventos, el clima del Uruguay y el suelo, tenemos todo. De María Agronegocios. La mejor publicidad es la palabra de nuestros clientes. Señores, hacemos una breve pausa en minutos nada más. Nos vamos a la Asociación Rural de Florida, donde allí se realizó la última feria del escritorio Walter Hugo Belenda con ventas totales. Vamos a analizarlo con Walter Hugo a propósito del comportamiento de esta última feria. Hacemos la pausa y ya volvemos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Hacemos la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!